Dios te perdona al fin tanta tortura, bien que a tu mano la movió el despecho y de agafina hundiste en el pecho, que no te sea la existencia dura, que una vez más conozca la amargura importa poco, el corazón deshecho, aprende más con su impiedad, bien hecho, gracias amigo, que esto me depura. Iba teniendo una sospecha vaga, de que la llama del placer se apaga, poquito a poco en el camino humano, temblaba acaso por su leve abrigo, pero inquietud me ahorras, buen amigo, que de un golpe la ciegas con tu mano. ¿Cómo estás? ¿Estás sola? No hay sin miedo por llamar, sé muy bien que no estás sola, no quiero justificarme, pero en la noche te voy sin miedo, no te tengo molestar, sé que a veces te ilusionas, pensar que puedo cambiar, 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 ya me paré a recordarte que no, quiero siempre que tú quieras mi amor, repasar todo lo que tengo para, no pararte, no pararte, poder negarte y decirme que no, siempre vas a terminar conmigo, sabes que no existe quien te lo haga como, pero como te escuché suave lento, perfecto tu movimiento, te salió tanto talento, ese comportamiento, te salió tanto talento, y no digas nada, no digas nada, como otra vez, mami, se mira, se mira nada, te siento toda mojada, y esto acaba de empezar, y a donde vas, si esto recién empieza, ve, A mí la puerta, mi mano te suelta Si se le diga la puerta, no vas a hacer que me pierda Cuando te acercas, toda mi alma se acuerda Tus mentiras me pierdan, no vas a hacer que me pierda Suelto mío en tus besos, que tus besos matan Y yo me estoy muriendo No me pidas, luego No llames para decirme, mi amor Mucho menos me pidas, por favor Ya no necesito todo lo que tienes Tienes para ganarme Tus trucos funcionaron hasta hoy Por siempre vas a extrañar mi cuerpo Cuando me encuentres que te lo hago como Lo hago como yo Cuando otra vez más vienes a mirar Te siento toda mojada Y nunca me empiezan Gracias Te quiero Lo veo